Les ha enseñado a demostrar coraje y valor Por eso se han ganado con sudor y sangre Un solo nombre La no me serracar No me serracar La palomilla No me serracar de México Del jefe Pepe González Bienvenidos, jinetes Y aunque esté perdido, no me serracar Y aunque esté perdido ¡No! ¡Acábrate, chicado! ¡Ay, yo te tengo, te marías! ¡No me serracar! ¡Y si llames a todos todos! ¡Eres el bien! ¡Y si llames a todos! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se ha hecho el bien! ¡Y si llames a todos los jugadores! ¡Sigue pelleando, empujando! ¡Se fue, se fue, chicado! ¡Se la tome serracar de México! ¡Cierro, chicado! ¡Y ahí está, maravilla! ¡Y ahí está, lo carga, se quita! ¡Lo carga, se quita! ¡Y yo le presto a este, chicado! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oíste va, compadre! ¡Y lo están prestando el peligro arriba! ¡Y peligro arriba! ¡Y peligro arriba! ¡Le falta la jugada de puneta! ¡Y ahí te va, la vuelta, chicotura, mijo! ¡Agarra esa maravilla, chicado! ¡Y lo siguen prestando! ¡Ay, qué señoría! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Así le hacía toda la leña! ¡Ja, ja, y papá! ¡Y ahí te va, el chicotazo, agarra, mijo! ¡Ahora, papá! ¡Eh! ¡Y eso ya va, nos carga! ¡Y lo pega, un ciclo, charrito! ¡Y ahí es al principio! ¡Electoramente le molido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a despertar aquí, está, cruzando la puerta! ¡Cruzando la puerta, cruzando la puerta, cruzando la puerta! ¡Cierra, papá! ¡Ah, su dolor! ¡Cierro, chingado! ¡Y ahí está, Huacate! ¡Y ahí está, los guapas! ¡Agarra, Chagua, canta, chingado! ¡Sébate, Juan Sebastián, chingado! ¡Y entre 25, todo el marco, se ha marroto la sociedad! ¡Hora! ¡Ah, con este tronco, papá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cierro! ¡Y ahí está, San Lula! ¡Y Pancho Martínez va! ¡Pancho Martínez se queda! ¡Pancho Martínez se queda! ¡Pancho Martínez sube! ¡Pancho Martínez se fue! ¡Y se lo va a llevar! ¡Se lo va a llevar, hijo de María Polárez! ¡Agárrate, mijo! ¡Vamos! ¡Eso, chingado! ¡Y ahí está, Junior! ¡Agárrate, mijo! ¡Y ahí está, Guapo! ¡Lo está con el lato, Junior! ¡Vamos a ver qué es cierto, papá! ¡Eh, eh! ¡Agarra, ese, Junior! ¡Ellos señores, hay que lo mataron en polvo! ¡Este, Junior! ¡Se llama el Flair! ¡Y un niño que se siente todo! ¡Echale a cabezales! ¡Agarra, ese, Potrillo! ¡Agárrese! ¡Agárrese, Potrillo! ¡Agárrese, Potrillo! ¡Se va, Potrillo! ¡Se va, Potrillo! ¡Se queda, Potrillo! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Qué calor! ¡Algá, Pedro! ¡Qué quita el campo! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Llévense, Llévense! ¡Llévense, Llévense! ¡Llévense, Llévense! ¡Llévense, Llévense! ¡A ver, Potrillo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mira, mira! ¡Ahí te van las vueltas! ¡Ahí te van las vueltas, chico! ¡El calor mantillado! ¡Y la cuna se sigue peñando, hombre! ¡Ahí te va el cambio! ¡El paro sigue pegado! ¡Entra en generación de los siete! ¡Pero el paro sigue arriba! ¡Vamos a ver si aprienta la cuña más sabroso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuándose, acárrese! ¡Sí, Terror, Paro! ¡Gracias por ver el video!